Tu escritora Rosemary Tabler. ¿Por qué algunos niños no leen? ¿Cómo lograr interesar al niño en la lectura? Los niños no leen porque piensan que es aburrido, que no tiene nada emocionante comparado con los videojuegos, las series o las redes sociales. Pero si la lectura pudiera ser igual de divertida, el truco está en encontrar libros que realmente capten su interés. Es más, hacer que la lectura sea un juego, una aventura compartida con ellos. No hay nada más efectivo que hacer voces, darle vida a los personajes y crear un ambiente donde leer sea una experiencia interactiva y emocionante. Y si su hijo sigue prefiriendo jugar o ver televisión, negocia un buen truco de establecer una rutina. Primero leemos 20 minutos y después, ese mismo tiempo, lo utilizas para hacer la actividad que más te guste. Este método es una forma excelente de introducir la lectura sin forzar. Y lo mejor de todo, en menos de un mes, habrás inculcado el hábito de la lectura en tu niño o en tu joven. Hijo, si solo en 21 días puedes transformar a tu hijo en un ávido lector, ¿pero cuáles son las verdaderas ventajas de la lectura para los niños y para los padres? Para los niños, desarrollo de la comprensión lectora. Leer regularmente ayuda al niño a entender lo que lee de manera más profunda. Ya no solo se trata de descifrar palabras, sino de comprender significados, ideas, ya hasta emociones que transmiten los personajes. Eso se traduce en una habilidad valiosa para la vida académica y personal. Dos, facilidad para estudiar diferentes asignaturas. Los niños que leen tienen una ventaja en la escuela. Al estar acostumbrado a procesar información, pueden comprender mejor textos de historia, matemáticas o ciencia. La lectura fomenta la capacidad de análisis, lo que permite aplicar ese conocimiento en distintas áreas de aprendizaje. Tres, mejora la expresión oral y escrita. A través de la lectura, los niños aprenden nuevas palabras y estructuras gramaticales. Esto mejora tanto su vocabulario como su capacidad para comunicarse de manera más clara y efectiva. Notarás cómo tu hijo empieza a expresarse mejor, tanto en la escuela como en la vida diaria, lo cual también fortalece su confianza. Cuatro, desarrollo del pensamiento crítico. Leer ayuda a los niños a reflexionar sobre lo que están leyendo. Pueden identificar problemas y soluciones. Entender las motivaciones de los personajes y hasta cuestionar si harían las cosas de manera diferente. Estas habilidades son claves para el desarrollo de un pensamiento crítico. Algo que será invaluable para su vida futura. Cinco, aumento de la empatía. La lectura les permite ponerse en los zapatos de otros, entender diferentes perspectivas y culturas. Los libros son portales a otros mundos y realidades, lo que ayuda al niño a desarrollar la empatía y ser más consciente del mundo que lo rodea. Esto lo prepara para ser mejores personas, más comprensibles y abiertas. Ventaja de la lectura para los padres. Adiós a las peleas para que estudien. ¿Cuántas veces has tenido que insistirle a tu hijo para que haga sus tareas o estudios? Con el hábito de la lectura, las discusiones disminuyen porque el niño ya cuenta con la habilidad necesaria para abordar sus estudios de manera más eficiente. La lectura le da herramientas necesarias para ser autónomo y responsable con su educación. Menos tiempo en actividades improductivas es la segunda para los padres. En lugar de pasar horas frente a la pantalla o en actividades que no aportan mucho, tu hijo estará utilizando el tiempo de manera constructiva. La lectura no solo es entretenida, sino que también alimenta la mente y la imaginación. Y si bien un poco de televisión o videojuegos no está mal, balancearlo con la lectura hace toda la diferencia. Tres, mejoran la comprensión de los límites. Los niños que leen desarrollan una mayor capacidad de entender reglas, estructuras y normas. La lectura no solo mejora su capacidad de comprensión, sino que también les ayuda a ver el porqué de las reglas y los límites que les imponen. Esto facilita la convivencia familiar y ayuda a evitar conflictos innecesarios. Cuatro, un futuro lleno de oportunidades. Un niño lector es alguien que tiene herramientas para enfrentar la vida. La lectura no solo mejora su rendimiento académico, sino también que abre puertas a las oportunidades futuras. Con una base sólida en la lectura tuya, podrás ceder a mejores oportunidades educativas y profesionales, que significan un futuro más brillante para él. Y por supuesto, una mayor tranquilidad para ti como padre. Conclusión, convertir la lectura en un hábito no tiene por qué ser una batalla. Con paciencia y un poco de negociación, encontrando los libros adecuados, puedes lograr que tu hijo se enamore de la lectura. Los beneficios no solo impactarán su desempeño académico, sino también su desarrollo personal, emocional y social. Para ti como padre, verás cómo se eliminan muchos de los obstáculos comunes en la crianza, esas discusiones sobre los estudios, hasta la preocupación por su futuro. Así es que, toma un buen libro y comienza esta aventura con tu hijo hoy mismo.